De los correos originales, por acá hay 24 hasta Cautemoc, Chihuahua, la Sierra Negra, márcale mi compa Santi. Poquito a poco me fui metiendo en el fuego, me cansé de comer friego, ya quería carne en el plato. No me avergüenza decir que empecé de perro, porque para ser sincero me aprendí todos los actos. Soy buena gente, yo con todos me la llevo, y aunque ahorita estoy al mando, pues me pongo en sus zapatos. Controlo la frontera, dejo allá el paso, vengo del estado grande, Cautemoc, pa' ser exactos. La Sierra Negra, en la que me miran zumbando, resisten buenos putas, su dios de que saben de que hablo. Fue en armamento, que nos vemos del gabacho, si no es por tonel, anotamos, volve campo. Si amarro la merca, dos, tres días me destrampo, la del boca seca me gusta, si ando en mi estado. Un toque al gallo, y un trayito al centenario, y un poquito de polviento, en un billete ando inhalando. Vida de locos, una vida de malandros, si me muero mueren todos, porque tenemos un pacto. Son buenos socios, con los que me fui enredando, tengo pases por Durango, y esa alianza va para rato. Cuando hay problemas en corto, tiran respaldo, para que se pongan verga, bien pesado este comando. Por la manzana se ha ido, me ven rondando, con la pechera bien puesta, también defiendo mi lado. Nada sucede, ya tengo bien controlado, si se la juegan por valientes los quebramos. Traigo charola del que tiene el alto mando, si me traicionan pa'l infierno los mandamos. Traigo charola del que tiene el alto mando, si me traicionan pa'l infierno los mando, si me traicionan pa'l infierno los mando. Traigo charola del que tiene el alto mando, si me traicionan pa'l infierno los mando, si me traicionan pa'l infierno los mando.